Bueno compañeros, pues nada, ya tenemos aquí la bolsa de corredor, con el dorsal 109, a ver dónde estás, aquí está el dorsal 109, let's go compañeros, que maturrones 2024, tercera edición y tercera que vamos a realizar, y este año hemos liado aquí a Víctor, él tiene 426, y esas patatitas buenas que nos han, ahí, 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 bueno compañeros, pues nada, ya lo tenemos, vamos a ver si lo montamos, let's go.